Miren, las enfermeras, rapidito porque me voy. El personal a ser beneficiado, he aprobado una prima por dedicación a la actividad de salud para las enfermeras, para bioanalistas, enfermeras y enfermeros, técnicos de enfermería. Esto no les importa mucho directamente a ustedes, pero sí les importa porque estamos beneficiando a un personal tan dedicado a la salud y a la vida como son las enfermeras. Un aplauso para las enfermeras, los enfermeros, las bioanalistas, los psicólogos, las nutricionistas y nutricionistas, auxiliar de salud, dietista y farmaceuta, toda esa gente, el gobierno le ha aprobado una prima por dedicación de salud de 550 bolívares mensuales, 550 bolívares mensuales y esto beneficia a 203 mil enfermeras y profesionales, 203 mil. Y van a cobrar ya ahorita los primeros de diciembre retroactivo desde noviembre, o sea, van a cobrar el mes de noviembre y el mes de diciembre, o sea que van a cobrar 1.100 bolívares ahorita en los primeros días de diciembre y les va a quedar la prima todos los meses, 550 bolívares. Es justicia para enfermeras y enfermeros, justicia. Yo le pido a Diosito que nos dé y que a mí me dé la posibilidad cada día de ayudarles más a ustedes para que vivan cada día más y mejor. Bueno, tenemos que irnos.